Congreso virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020 El doctor Miguel Ángel Clara Altamirano se tituló de médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad Lasalle. Cuenta con una especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital Español de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Curso de alta especialidad en ortopedia oncológica en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es maestro en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Servicio de Tumores Óseos del Instituto Nacional de Cancerología desde marzo del 2013 hasta la fecha. El doctor Clara hablará sobre tratamiento quirúrgico del condrosarcoma mesenquimal y condrosarcoma desdiferenciado. Vamos a hablar sobre el tratamiento quirúrgico del condrosarcoma mesenquimal y condrosarcoma desdiferenciado. Primero y antes que nada, el condrosarcoma se define como un grupo heterogéneo de tumores malignos que se caracterizan por la formación de cartílago y alino por el tejido neoplásico. Afecta principalmente a adultos. Es el segundo sarcoma óseo en frecuencia. Todos los condrosarcomas tienden a oscilar en su tipo de diferenciación desde lo mesenquimal hacia lo condrosítico y estas son características importantes de estos dos condrosarcomas de los que vamos a hablar. En específico, el condrosarcoma mesenquimal tiende a esa diferenciación y el condrosarcoma desdiferenciado oscila entre ambas características, condrosítico y mesenquimal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el condrosarcoma mesenquimal se caracteriza por la presencia de áreas sólidas altamente celulares compuestas por células primitivas mesenquimales redondas y fusiformes con focos de diferenciación cartilaginosa. De hecho, es la excepción de la regla de los condrosarcomas en mucho de su génesis. E incluso actualmente existe un debate sobre las características de este condrosarcoma para seguir siendo considerado como tal, como un condrosarcoma. Predominan las zonas no cartilaginosas y eso es algo muy característico porque además pertenece a la familia de tumores de células redondas, pequeñas y vasófilas como el sarcoma de Ewing, como el osteosarcoma de células pequeñas, como el rhabdomiosarcoma. Clínica y radiográfica y microscópicamente es diferente al condrosarcoma. Afortunadamente, corresponde a menos del 5% de todos los condrosarcomas. Afecta a adultos jóvenes y adolescentes y 30% de estos condrosarcomas se presentan de forma extraesquelética. Habitualmente es más frecuente en arcos costales y en esqueleto axial. ¿Cómo se caracteriza? Bueno, como ustedes pueden ver, hay zonas incluso de mayor diferenciación mesenquimal, muy pocas zonas como estas que observamos aquí de formación de tejido chondroide e incluso hay zonas de formación de tejido musinoso, sí, que pareciera como si fuera moco. Es multilobulado, sí hay zonas cartilaginosas, grandes áreas calcificadas y cartilaginosas, pero son las menos. La ruptura cortical y la extensión a partes blandas es una característica cuando este es primario de hueso. El componente mesenquimal primitivo está formado por células redondas y pequeñas y el nivel de diferenciación cartilaginosa puede variar. Incluso puede presentar zonas de rabdomiosarcoma o zonas lipoblásticas que le confieren un peor pronóstico. Se caracteriza por la fusión de los genes G-NCOA e IRF2-BP2, esto en el cromosoma 8. De hecho, se considera un chondrosarcoma, un sarcoma de genoma simple. Hay actualmente sarcomas de genoma simple y sarcomas de genoma complejo. Y esta característica particular es esta mutación la que condiciona el resto o la cascada de mutaciones que a su vez van a derivar en un chondrosarcoma mesenquimal. El tratamiento quirúrgico, aunque es el único de los chondrosarcomas, bueno, junto con el chondrosarcoma es diferenciado, que se puede dar quimioterapia. Sin embargo, el tratamiento consiste, posterior a la quimioterapia en adyuvante, en una resección amplia. Este no responde bien a radioterapia y su supervivencia global a 10 años es pobre, menos del 28%. Este es un caso masculino de 47 años de edad con un chondrosarcoma mesenquimal extraesquelético, múltiplemente tratado en otros hospitales, con curetajes, con resecciones parciales. Y entonces vean el aumento de volumen, la destrucción a nivel de la región supraescapular. Un tumor sumamente grande que pueden ver se extiende desde la columna vertebral, el cuello, arcos costales, toda la parte posterior. Incluso en esta tomografía, en el corte coronal, pueden ver la extensión tan importante del tumor e incluso hacia la región del cuello. Se le realizó una desarticulación interescapulotorácica. Recordemos, el tratamiento de los sarcomas es multidisciplinario. Sí, la cirugía es muy importante, pero requerimos del tratamiento multidisciplinario, valoración por el oncólogo médico, en este caso valoración también por cirugía oncológica, por cirugía plástica, para poder realizar u ofrecerle al paciente alguna expectativa de tratamiento. En este caso, el cirujano plástico le realizó la colocación de un colgajo vascularizado para la reconstrucción cutánea. De hecho, aquí pueden ver la resección tan grande y todas las estructuras anatómicas adyacentes al tumor, incluso los vasos del cuello. Y aquí pueden ver una imagen posquirúrgica ya con la reconstrucción cutánea. El condrosarcoma desdiferenciado, segundo condrosarcoma del que vamos a hablar. Este se caracteriza por una transformación de un condrosarcoma, ya sea grado 1 o grado 2, en un condrosarcoma de alto grado. Presenta zonas que son compatibles con un sarcoma pleomorfo indiferenciado u osteosarcoma, pero también presenta zonas de condrosarcoma. Tiene una característica muy específica que ahorita voy a comentar, que a continuación voy a comentar. Otros tumores que pueden desdiferenciarse son el tumor de células gigantes y el osteosarcoma parosteal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es un tumor que incluso podemos ver zonas con droides, pero la gran mayoría hay una destrucción, una zona lítica. Incluso en este corte macroscópico vean las zonas con droides y vean las zonas sarcomatosas. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente en estas imágenes podemos ver, tanto en la radiografía, zonas con droides y esta área lítica, que correspondería principalmente a la desdiferenciación. Y microscópicamente esto es lo que le da el nombre. Hay una zona de transición, hay una zona que corresponde a condrosarcoma, una lesión cartilaginosa precursora de bajo grado y una zona que corresponde a un sarcoma de alto grado. Debe de ser la lesión benigna como característica mayor a un centímetro y debe de haber una ausencia de una zona de transición gradual. Normalmente la región de bajo grado se encuentra central e intramedular. Vean cómo hay una diferenciación muy clara entre la zona sarcomatoide multicelular y la zona con droide. Es extremadamente letal. 40-50% de los pacientes presentan metástasis al momento del diagnóstico y menos de 10% de los pacientes sobreviven a un año. Su diseminación hematógena y si presenta otros componentes sarcomatoides se puede asociar con la mayor resistencia a quimioterapia. Otros factores de pobre diagnóstico, bueno, como les mencionaba, metástasis, fractura en el momento del diagnóstico o localización en pelvis o en el resto del esqueleto axial. Les presento el caso de un paciente masculino de 47 años. Es interesante este caso porque es un paciente que tiene un síndrome de Mafuchi. Un paciente que incluso en esta radiografía se pueden ver la presencia de los flebolitos y una encodromatosis. Y cómo a partir de la presencia de un encodroma se originó una zona desdiferenciada. Su N-Qin es 3 porque presentaba metástasis pulmonares a JCC-4A y el tratamiento fue una desarticulación interescapulotorácica en febrero del 2017. Les presento otro caso de un paciente femenino de 49 años de edad con un condrosarcoma desdiferenciado, N-Qin 3, por la presencia de metástasis al momento del diagnóstico a nivel pulmonar a JCC-4A. Se le realizó una desarticulación interescapulotorácica como ustedes pueden ver aquí en la pieza posquirúrgica en junio de 2018. El paciente fallece en abril del 2020 por la progresión de la enfermedad a nivel pulmonar. Metástasis pulmonares, no lo olviden. Es una de las características principales de todos los sarcomas. Muchas gracias.